Estamos de regreso en Hechos AM y por supuesto lo prometido es deuda. Estábamos hablando acerca de cambios en la pantalla de TV Azteca Honduras y vamos a hablar con Hechos, justamente con el licenciado Darío Vanegas, nacido en Santa Bárbara, Honduras, escritor, cronista deportivo. Él comenzó su carrera siendo niño y adolescente, fue locutor de radio, reportero de noticias, cronista deportivo y corresponsal de prensa escrita. Hola, hoy me complace darle la bienvenida aquí a TV Azteca Honduras. ¿Cómo se encuentra el licenciado? Muy buenos días. Buenos días, me encuentro muy bien y feliz de estar con usted esta mañana. Qué gusto poder tenerlo acá, poder hablar un poco acerca de su trayectoria, un poco acerca de los nuevos proyectos que se vienen para TV Azteca Honduras. Muchas gracias. En efecto, el próximo lunes comenzaremos un foro muy interesante cada mañana en TV Azteca para hablar con los protagonistas de la vida nacional, con quienes protagonizan los hechos más importantes para analizarlos e ir un poco más a profundidad en ellos. Así es. Por supuesto, ese será el lunes a partir de las 7 de la mañana. Todos los días de lunes a viernes. De lunes a viernes. Díganos, cuéntenos cómo se siente con este cambio, con estar en nuestra casita de TV Azteca Honduras. ¿Cuáles son sus expectativas? Muy bien, desafiado. Con el placer de servir a Honduras desde los medios de comunicación para construir una mejor sociedad. Necesitamos los hondureños guardar silencio. Lejos de los que dicen que necesitamos hablar, yo creo que esta sociedad necesita guardar silencio. Hemos gritado mucho, nos insultamos a nuestros muchachos, los estamos deformando. Y estamos diciéndonos cosas desde el odio, desde la separación. Y necesitamos calmarnos un poco para empezar a ver nuestra realidad y tomarnos muy en serio que somos responsables de producir los cambios. Por eso queremos hablar con hechos cada mañana, preguntarle a los funcionarios, a los líderes, a los responsables de las instituciones, a la sociedad civil, a los empresarios, a todos los hondureños que estamos haciendo por el país. Así es, así que definitivamente usted tiene que sintonizarnos en punto de las 7 de la mañana. Hablemos con hechos, con Darío Banegas, por supuesto. Usted ya conoce el gran trabajo que él realiza. Y por supuesto, la dirección de la orientación que debe de recibir el pueblo hondureño a través de la información. Sí, se trata de que los medios de comunicación asuman su responsabilidad y aportarle a la sociedad todos los datos, toda la información, todos los ángulos, todas las formas de ver los fenómenos sociales para que cada uno tenga suficiente información, tomar conciencia de la realidad que nos rodea y empezar, por supuesto, a aportarle los cambios que la nación necesita. Así es. Bueno, bien reconocido. Sabemos que hay mucha gente que conoce de su trabajo a lo largo de los cortos años. Sí. Estábamos hablando de eso tras cámaras, así que realmente qué bonito, qué honor poder tenerle aquí en TV Azteca Honduras. ¿De cuál es la sonrisa? No, no, no. Está muy bien el piropo. Ok. Bueno, cuéntenos un poco acerca de su trayectoria. Yo traté de resumir lo más poquito posible, pero sí pude tener la oportunidad de buscar bastante y cualquier cantidad de reconocimientos, cualquier cantidad de cosas bonitas que se hablan de usted. Muchas gracias. Soy una persona privilegiada porque comencé en los medios de comunicación siendo un niño. Tenía nueve años cuando el primer micrófono encendido estuvo en mis manos y comencé una larga andadura por los medios de comunicación que aún me mantiene aquí. Desfilé por las cabinas de la radio. No, más bien no desfilé. Entré a una cabina de radio. Yo creo que de la radio nunca se sale. Yo entré a la cabina de la radio siendo un niño de cuarto grado de la escuela primaria. Luego empecé a publicar mis caricaturas en los medios escritos, en donde aún me mantengo, publicando mis obras desde el 10 de junio de 1986 todos los días. Que por cierto, la del Día de la Mujer de este año estuvo muy bonita también. Muchas gracias. Y luego también una incursión en la televisión haciendo el trabajo de comunicador, dibujando, opinando, entrevistando, preguntando, manifestando mis inquietudes. Eso es lo que he hecho. Excelente. Y qué bonito. Yo pensé que me tenía que preparar hoy para la caricatura, que además esas caricaturas han sido publicadas no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. ¿Verdad? También es escritor de libros. Sí, hemos tenido la dicha de encontrar ventanas fuera del país para publicar mis caricaturas, que son distintas cosas. Una caricatura es valiosa por varias razones. Una caricatura es una obra de arte, indiscutiblemente. Es un instrumento de comunicación. Es una herramienta política para poder expresar ideas y posiciones. Es un registro histórico de lo que está pasando en ese momento en la sociedad. Y es también una forma de comunicación muy efectiva porque tiene humor. Entonces conecta muy fácilmente con los espectadores. De tal manera que eso que ha surgido de mis manos me ha llevado por muchos lugares y yo estoy muy agradecido por eso. Agradecido. Qué bonito. Y lo mejor es que ahora está lenta de TV Azteca, Honduras, pues. Y que aquí lo vamos a tener todos los días en punto de las 7 de la mañana con este foro. Bueno, hablemos con hechos. Así que usted tiene que estar pendiente para que pueda informarse también. ¿Verdad? Y invitemos a la gente para que pueda sintonizarnos, para que no se pierda absolutamente nada de estos foros que definitivamente nos ayudan para generar opinión en el pueblo. Bueno, TV Azteca tiene espacio de noticias muy bien estructurados en distintos horarios del día y este foro de las 7 de la mañana todos los días servirá para reflexionar, para detenernos en el análisis, profundizar lo más posible para decirnos las cosas y con la sinceridad de un debate honesto por el país encontrar respuestas, encontrar propuestas, encontrar ideas que contribuyan para hallar la luz en el camino de una sociedad confusa que transita por una ruta farragosa ciertamente, arrastrando problemas viejísimos, encontrando muchas dificultades para salir adelante. Entonces, como medio de comunicación creemos que es nuestro deber contribuir cada mañana con un poco de luz, con un poco de debate inteligente, sano y hablar fundamentalmente con hechos. Entonces, irnos más allá de los discursos, más allá de los boletines, más allá de las cifras, más allá de lo que quieran decirnos para que lo asumamos como que así es, creo que los hechos convencen mucho más y eso es lo que vamos a poner en evidencia cada mañana con la gentil compañía de toda la teleaudiencia y por supuesto de quienes se vuelvan nuestros amigos para hablar todos los días a esa hora. Excelente. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hechos AM. Qué gusto tenerle acá, qué gusto poder aprender y tener su conocimiento para poder crecer, ¿verdad? Que al final eso es lo importante. Muchas gracias, Ana. Gracias a usted y gracias a todo el equipo de TV Esteca y nos veremos aquí todos los días a las 7 de la mañana. Así es. En punto de las 7 de la mañana, de lunes a viernes, hablemos con hechos con el licenciado Darío Banegas. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más a Hechos AM. ¡Gracias! ¡Gracias!